Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Géminis? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida y vamos a hacer una lectura general de energías para las personas de Géminis, de Sol, Luna o Ascendente. Si sos de Géminis y te llegó este video, quedate ahí que ya comenzamos con tu lectura. Vamos a comenzar con un mensaje de los ángeles para abrir esta lectura, Géminis. A ver qué mensaje tenés que escuchar. Vamos a ver. Acaya, hermosísimo mensaje de los ángeles para Géminis. Eres un maestro espiritual. Tienes la habilidad de aconsejar a otras personas y de ayudarles a activar sus dones espirituales y su divina misión en la vida. Mirá qué belleza. Acaya para vos. Así abrimos tu lectura, Géminis. Con mucha conexión espiritual. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué mensajes tenés que escuchar del tarot? De tus guías, de tus ángeles. Ya sabés que son lecturas generales, no son personales. Si te resonan las tomás y si no, las soltas. Estás queriendo avanzar en algún proyecto con mucha mente ahí, arriba del caballo, queriendo organizar alguna situación donde necesitas romper estructuras. Te veo con mucha estrategia mental, muy enfocado en algún asunto. Y te diría que hasta con un poquito de estrés de tanto enfoque. ¿Sí? Es un asunto laboral, por lo que estoy viendo. Estás necesitando encontrar esa estabilidad laboral, financiera, económica. Y eso te tiene bastante, bastante preocupado. Y con muchas cargas emocionales. Vienen momentos en donde te vas a ordenar, te vas a empoderar y vas a poder iniciar esos proyectos que tenés en mente, Géminis. Se empiezan a equilibrar las energías, vas a encontrar la manera de poner en marcha ese proyecto que tenés en mente, ese cambio que estás queriendo realizar. Rompés estructuras y te reorganizás para ir por lo que querés. Necesitas ordenar temas de documentación, legales, papeles y demás para poder establecerte en este proyecto. ¿Sí? Cuídate de las personas que tenés en tu entorno, Géminis. Con este proyecto que estás queriendo comenzar, ¿sí? Que tenés en tu cabeza. Tratá de no comentárselo a nadie. Tratá de no compartir tus ideas. ¿Sí, Géminis? Con las personas de tu entorno. Hasta que no tengas seguridad. ¿Sí? Porque hay personas en tu entorno que están queriendo... No te diría estafarte, ¿sí? Pero que no te extrañe que vayan por atrás y te quieran hacer alguna jugarreta. O pedirte dinero, o sacarte dinero, o pedirte para invertir y después no devolverte ese dinero. ¿Sí? Ojo, ojo con el entorno. Porque hay algunas energías ahí que son amigos de lo ajeno, Géminis. Así que te tengo que advertir. El proyecto va a traer estabilidad, ¿sí? Y va a ser absolutamente exitoso. Eso que tenés en mente que estás queriendo proyectar. Llegó. Llegó el momento de la estabilidad. Llegó el momento de los cambios y el avance. Otra vez un llamadito de atención con el entorno. Ojo con las personas que te relacionás, Géminis. ¿Sí? Porque hay personas que no están del todo de acuerdo con tu forma de ser, con tus proyectos. ¿Sí? Y puede ser que estén hablando por atrás tuyo y queriendo boicotear. ¿Sí? Boicotear tus ideas. Si trabajás en una empresa, guardate las ideas para vos, para hablarlas con la persona indicada dentro de la organización. No comentés nada con compañeros. Si estás por comenzar un proyecto, hasta que no lo tengas seguro, no se lo digas a nadie. ¿Sí? Porque hay personas en tu entorno que no están hablando bien de vos. Hay chusmerío en tu entorno. ¿Sí? Acá hay una transformación en el plano emocional. Quizás rompiste esas estructuras. Te separaste. Estás necesitando tomar decisiones para ver hacia dónde continuar. Cortaste una relación. ¿Sí? Y estás necesitando cerrar un ciclo. El ciclo lo vas a cerrar, pero ya tenés una conexión de almas, ¿sí? Que están siendo destinados a estar juntos acá. El ciclo con el pasado lo vas a cerrar, pero ya tenés esta conexión en tu futuro. ¿Sí? Viene una nueva pareja, Géminis. Viene una persona con la cual vas a conectar. Y te va a ayudar a dejar atrás ese ciclo de dolor y traumas. Viene un ofrecimiento, ¿sí? Viene un nuevo inicio en lo económico, un ofrecimiento. Tenés muchísimas oportunidades. Tenés muchas cosas en tu cabeza. Tenés muchas opciones, ¿sí? Pero una de las opciones va a ser la que te va a dar el ingreso económico que estás esperando. Esa nueva oferta, ese nuevo inicio. No tengas miedos e inseguridades de avanzar, de jugártela e ir por lo que querés, ¿sí? Porque vienen momentos de plenitud en lo económico y sanación emocional para recomponer vínculos. Se viene un encuentro de alma, se viene un festejo, se viene una reconciliación. Así que comentame si rezo o no, Géminis. Si estás en esa energía y si estás en ese proyecto, ¿sí? Que no se lo tenés que decir a nadie y tenés que tener mucho cuidado con el entorno. Te leo en comentarios. Vamos a ver qué te dice el universo. Honro mi pasado y lo dejo en el lugar que corresponde. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Transformación con este corte, con el pasado. Cierre de ciclo que viene alguien mejor y una conexión de almas para los que están pasando por esa situación, ¿sí? ¿Con qué signos resuena esta lectura? Con Scorpio, con Scorpio, con Capricornio, con Géminis igual que vos, con Sagitario, con Libra, con Leo y con Aries. Géminis, Géminis, iniciales que van a estar resonando a partir de que llegó esta lectura. La O, la A, la C, la L, la G, la Y, la M y la F para vos, Géminis. Bueno, espero que haya resonado la lectura. Te leo en comentarios. Te mando un beso gigante y nos vemos la próxima. Chau, chau.